Un par de gata bien rica que recate de una historieta En el fondo con todo lo pinta Mucha mar y par de chambeta Editor, esto no lo pones, por favor Oblígame, perro ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Yo muy contento porque de verdad que les ha encantado mucho que haya elegido al Manchester United Muchos me han reclamado Edson, ¿por qué no fichaste a Ter Stegen? Edson, ¿por qué no fichaste a tal jugador? A ver, a ver, a ver, tranquilos, que hoy me van a agradecer La introducción que hice fue cantando una canción de un crack argentino, de Elegante ¿Y por qué canto una canción argentina? Porque he fichado a un jugador argentino Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pensé que este día jamás volvería a pasar Pensé que a este jugador ya no lo tendría jamás en mi equipo Pero estaba equivocado Hoy verán qué jugador he fichado Es un jugador que siempre celebra de esta forma Para arriba O también hizo esto Es un jugador que tiene, creo que 6 balones de oro Y ya va por su séptimo balón de oro Fue campeón de la última Copa América Y en la vida real es uno de mis mejores amigos Les hablo nada más y nada menos que de Messi Amigos míos, bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera En el Dreamleague Soccer con el Manchester United Lo primero que quiero hacer es irme a gestionar equipo Porque quiero que vean a este crack Sí, he vuelto a conseguir, he vuelto a fichar He vuelto a tener al crack de Messi Y obviamente Messi viene a mi equipo titular en el Grand Prix de Vinicius Aunque Neymar va a ir por este lado Y Messi ahí va a estar de número 10 Aunque la media no me gusta para nada Así que vamos a aumentar potenciadores Vamos a ir a forma física por ahí Vamos a mejorar, espero que mejore a Messi No, está mejorando a Luke Shaw y al crack de Vinicius Perfecto Vamos a seguir mejorando esta vez parada No, parada es de portero Con un entrenador raro Y ahora sí mejora a Messi 89 de media Ahora Messi va a tener Va a tener casi 90 Casi 90 No, casi nada Bueno, bueno, bueno Voy a seguir mejorando la forma física de mis jugadores Amigos míos Ahí ya mejora más de Messi 89, 89 Llega a 90 ¿Por qué Messi no llega a 90? Ahí vamos mejorando también de Vinicius Que ya llega Vinicius ya llega a 80 Y ahí Dubán Zapata en 82 Seguimos mejorando ahí de Dubán Zapata y de Luke Shaw Dubán Zapata ya 83 de media ¿Bien? Bueno, bueno, bueno Voy a gastar más de 200 diamantes Con tal de que mejoremos a Messi a full Vamos Messi Messi tiene media 89 Ahora tiene media 90 Eso, eso, eso me gusta Ahora tenemos partidazo por la Global Challenge Cup Contra el PSV de Endoven Vamos a jugarlo Ahí van ingresando los jugadores al terreno de juego Ahí están los del Manchester United Ya había Messi Ya había Pogba por ahí Ahí está en mi alineación Messi, de verdad quiero ver qué tan crack es Messi Quiero ver cuántos goles puede hacer Cuántas asistencias Pues al lado de Cristiano A ver, ellos tienen a Malem Tienen a Gotze Oye, el PSV de Endoven tiene buen equipo Y saca Cristiano Ronaldo para Virgil van Dijk Primero balón de Messi en el regreso al Manchester United Bueno, en el regreso a mi equipo Lo tiene ahí el crack de Neymar Buena Neymar Qué crack Neymar Qué crack Neymar Qué crack ¡No! Sí, 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 sí No, no se entró Lo tiene Jamesito Rodríguez Qué lindo pase Qué lindo pase para Kylian Mbappé Lindo el pase para Mbappé Centro ¿Qué pasó? Lanzamiento de falta Ah, sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Por un centrito Un centrito Y... ¡Gon Messi! ¿Qué hiciste Messi? Messi, Messi de mi vida Messi Siempre Messi Atención con Messi Messi siempre Messi Bueno, bueno, Messi Ay, ay, ay Nadie puede con Messi ¡No, no te lo hizo! En su regreso En su primer partido Messi convierte el primer gol, señores En esta Global Challenge Cup Para el Manchester United Desde la media cancha Miren cómo se ingresó Acomoda bien la pierna zurda Remata y... Gol Atención que se avanza por ahí Messi Messi da una asistencia Sin querer a Cristiano Ronaldo Y mira Si Messi hace el gol Cristiano Ronaldo también Sí Si Messi hace su gol Cristiano dice Yo, ¿por qué no? ¿Por qué no, señores? Si nuestro duelo Pues en el fútbol Fue legendario Mira qué pasa Si a Messi para Haaland Pero pues por suerte Llega el balón a Cristiano Se avanza Cristiano Se avanza Remata de zurda Y qué golazo Qué golazo Toca para Messi Vamos Messi Patea a Messi ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué tiro de Messi! Más que el gol Me impresionó el tiro de Messi Miren, lo agarra Patea de zurda Fuera del área Travesaño Y ahí menos mal Llega Haaland Para poner el tercero Del Manchester United Final del partido, señores La figura del partido Messi Ahora mismo, amigos míos Vamos a ir a traspasos Para ver que tenemos por ahí ¡Uf! Un jugador secreto Mira nada más ¿Quién podrá ser? No lo sé Me puedo arriesgar Ya vamos a ver Tenemos también a Romagnoli Otra vez Chilwell Si ya lo despedió El capítulo anterior David Neres por ahí Pero bueno A ver, voy a ir por este jugador secreto ¿Vale? 1680 monedas Lo arriesgo Me arriesgo, señores Uno del Manchester Por favor Es un defensor Es el número 5 ¿Quién? ¿Maguayer? ¿Quién? 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 También a Binigol En reemplazo de Neymar Bienvenidos a otro partidazo más, amigos Partido de Liga Partido de División Legendaria Vamos a ver la lienzón de Lyon Miren que tiene la de Pai Ecampi Aguar Por ahí Guimaraes A ver, buenos jugadores Pero no vamos a comparar Con la calidad de mis jugadores Que tengo a Vinicius Junior Pasecito para Messi Messi para Cristiano Y atención Cristiano Listo Listo Mira este sombrerito No, no sombrerito Rematazo, señores Rematazo Para que el comandante diga Presente Aquí está Cristiano Ronaldo Para hacer otro gol más Cuando quieran Mira qué celebración tan hermosa Qué celebración más hermosa, señores Ahí está Cristiano Se enfrentaba a Denayer Pero pues le gana Remata de zurda Poste Y para adentro Ahí lo recupera muy bien Berratti Oye, Berratti sí que está jugando Perfecto, señores Mira Messi Buena Messi Ey, ey, ey No hay falta No hay falta, dice por ahí Bueno, 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 bueno Lo tiene ahí Dubois Vamos Mbappé Qué buena Para Cristiano Perfecto Toca para Messi Messi patea Es que si Cristiano hace gol Messi también hará su gol, señores Messi no queda atrás Messi es un crack, amigos míos Mira nada más Qué control de Cristiano Pasa para Messi Y mira cómo patea Messi Por favor Qué golazo Bueno, mis amigos Para el segundo tiempo Quiero meter al Kun Agüero En un reemplazo de Haaland También por ahí Tiago Silva En un reemplazo de Luke Shaw A ver, ahí está bien Y en gol lo canté En un reemplazo de Pogba Sergio Ramos Lindo pase para el Kun Agüero Vamos, vamos Kun Qué buena Kun Qué buena Kun Agüero Qué buena pa Qué Uy, atajón, atajón Llegas Kun Perfecto Vámonos Qué hiciste Kun Agüero Qué hiciste No sé qué dijo Pero miente Sombrerito Sombrerito El Kun Agüero También quiso hacer su gol También dice presente Qué pase que le pone Cristiano Ronaldo Solito el Kun Agüero Frente a portería Ah, no, de derecha Fue la definición Sombrerito Epic gol Vamos Messi Épale Messi Buena Messi Messi, 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 Messi Messi, siempre Messi Atención Messi, siempre Messi Señores Vámonos Qué lindo Mira Mira, mira, mira El mejor gol de mi vida No Iba a ser el mejor gol de mi vida Messi Lo que fallaste Atentos que lo tiene Vinigol Mira, mira, mira Vinigol Mira Vinigol Golazo de Vinicius Vinicius Amigos míos Sí, sí, sí Escucharon bien Vinicius Junior Hizo su gol Mira qué finta Qué regate Qué remate Después Qué golazo El Kun Agüero Señores Qué buen enganche Vamos, vamos Qué lindo pase para Messi Kun Agüero Qué lindo pase para Messi Vámonos Vámonos señores Ey, falta Falta No van a cobrar nada Pero igual amigos Hemos ganado 4 a 0 En este partidazo De la Global Challenge Cup Y la figura del partido Mi comandante Cristiano Ronaldo Ahora pueden ver Que tengo partidazo De la Copa Diamante Contra el Barcelona Amigos míos Así que lo primero Que nos vamos a hacer Es ir a traspasos Para ver que tenemos No, 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 no El matador Cavani Que en la vida real Está, está en el Manchester United Así que yo Lo voy a fichar Pago lo que me pidan señores Cavani A mi equipo Ahí está la presentación De Cavani Número 3 Por favor ¿A quién le gusta el número 3? Ah, ya sé, ya sé, ya sé A Falcao Bueno, 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 bueno A Cavani le damos el número 21 Cavani va a jugar como titular A ver, a ver, a ver Nos vamos para atrás ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah, ya, ya, aquí Cavani como titular Ya que jugamos contra el Barça Vamos a meter buenos jugadores Vamos a meter a Neymar En reemplazo de Vinicius Vamos a meter a Jamesito En reemplazo de Berratti A Kulibar En reemplazo de Luke Shaw Lo lamento Luke Shaw Y de momento Con este equipo Yo creo que voy a ganar al Barça Ahí están los equipos Amigos míos De verdad que tengo mucho miedo Porque el que pierda Se va a casita Ahí está la alineación Del United Pues con la incorporación De Cavani El matador Amigos míos Y vamos a ver La alineación del Barça A ver, tiene a Lacazette Garel Bale Osman Dembélé Frankie de John Busquette Pjanic Tiene buen equipo Ahí lo tiene Paul Pogba Oye, mira Me quita ahí a Osman Dembélé Buena, buena Cavani Buena matador Cavani Lo tiene Paul Pogba Toquecito para Messi Buena Messi Messi, siempre Messi Toca para Cavani Buena Solito Solito Cavani Solito Sí, amigos Cavani lo fichamos Y en su primer partido Convierte su primer gol Qué golazo del matador Cavani Amigos míos Mira, contra todos va Se enfrenta hasta el portero Y golazo epicardo Ahora sí Ahora sí Para el tercer ingresado Erling Haaland Erling Haaland Tomatela Listo Terminado Barça te puedes ir a tu casa Con el dolor de mi alma Te elimino de esta copa El diamante Pero yo soy el Manche United Ahora Y tengo que representarlo Muy bien Así como Con este gol Mira Erling Haaland Remata y Vamos Haaland Bueno, bueno, bueno Erling Haaland hizo su gol Lo que significa que Haaland Haaland Es un poeta Es un poeta Tiro libre para el Barça Y Y Y Buena Buffon Ya Con este acaba Con este acaba señores Saca Buffon Y Final del partido señores Lo que significa que El Manche United Avanza a la siguiente fase De la copa El diamante Eliminando al Barcelona La figura del partido Messi Bueno cracks Quiero que me digan Si esta alineación Les gusta para el Manche United O prefieren que Haaland Este en reemplazo de Cavani Pero bueno Yo solo quiero tener a Cavani Porque en la vida real Está en el Manche United Aunque también tendría que estar Luke Shaw por este lado Para ser más realistas A mí me gusta Y si a ti te gusta Pues simplemente Comenta y házmelo saber Y hasta aquí este capítulo Del Dreamleague Soccer Amigos míos Espero que de verdad Les haya gustado Ya saben que si fue así Dejen su hermoso like Suscríbanse ahora mismo Y activen esa campanita De notificaciones Recuerden también Portarse muy bien Hacer sus tareitas Hacer caso Mamá papá Y en la vida Todo lo hiciera Muy pero muy bien Sean buenos niños Es lo que Papi Edson Siempre les pide a ustedes Ahora si Yo me despido Hasta un próximo capítulo Del Dreamleague Soccer En este modo carrera Tan hermoso Que estamos haciendo Con el Manche United Chao cracks Es el Flav Tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson